Yo les dije que íbamos a ir, pero cuando la catracha dijo que estaba muy lejos, ya no quisimos. No porque esta a la vez iba a ir. No, porque usted iba a ir con todo. Yo los iba a llevar ahí para dar una vuelta. Ah, ya. Vamos a ir, pero estar lejos, digo, vamos en un pica, le dije yo. Vamos en un pica, le dije yo. O los vamos en el bus vendiéndole. Me voy a subir yo primero y después suben ustedes. Está aclarando ahí. Está aclarando ahí, porque no son así las cosas como ya han puesto. Ah, bueno, pero usted tranquila, porque dice que es parte del show y aquí todos somos, tenemos que estar todos unidos. Sí, todos unidos. Tanto bailarines que los youtubers. A veces no puede ser un poquito, pero ahí vamos. Vamos adelante y yo ojalá que hagan bien las cosas para usted y que Dios la bendiga por lo que está haciendo. Gracias. Y ahí estamos, cambio y fuera. Cambio y fuera, vamos a ir a saludarte. Vaya, gracias, gracias. Cuídese, ya me voy. Va, pues, mucho gusto. Vemos, cuídense. Ya me voy a estar conmigo, eh. Tanto es tú. Yo no sé cuánto me va a durar el internet. Yo no sé cuánto me va a durar el internet. ¿Me puede poner alguien que me... Porque no sé cuánto. ¿Qué emocionante? Sí, 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 sí. Así, bien, poquita. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ojalá verla. Casi falta dos fotos. No, 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 no. No, 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 no. Estoy emocionada, es mi primer unión. ¿Qué? ¿Qué? yo he llegado a mis 25k 2.000 seguidores y ahorita y ese es el principio y ese es el principio y ese es el principio y el nuevo seguidor voy a tener ahorita pero por que esta saludando al lugar que esto es el bailarín es vivo es vivo que vaya bien fíjate gracias 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 en vivo y en directo mi hijo es bien resentido muchas gracias soy yo que ayudo muchas gracias hay estamos saluda a sus fans a sus amigas de México a Norisa Norisa ya se acuerda a quien acuerdas en diciembre vale le voy a decir que venga aquí en diciembre yo igual le voy a saludar a Blanca me la saluda y a tu hermana me la saluda estamos siempre gracias José Lito mi cariño es muy enorme para todos ustedes gracias si se habla pero yo el otro viernes si Dios lo permite José Lito el gordo sabrosón como le dicen o el diputado o el cachirulo o el macana ya ni se acuerda hermano macana pedra pica piedra el cuerpo de cocote pero Dios que a ti va a ver que hacemos acá porque la verdad es la cosa que es bueno compartir con todos los compañeros acá porque acá y eso te he estado yo hace tiempo entonces aquí tenemos que que hacer lo primero yo para que todos pues primero yo salga todos los derrotas petición de ministro para usted para usted también colegas las bendiciones también que yo los guarde y me los pide siempre muchas gracias y ahí estamos nos vemos mañana nos vemos mañana nos vemos mañana si Dios lo permite nos vemos Luchito ya se están suscribiendo aquí también a veras muchísimas gracias que Dios me bendiga gracias son valiosas para mí cada uno que Dios me lo bendiga desde Canadá wow que Dios me lo bendiga grandemente una gran bendición bienvenidos a mi canal muchísimas gracias gracias pues ahí tenemos miren una seguidora miren yo estoy emocionada aquí este es mi primer envío en la plaza bendiciones bendiciones para los suscriptores y suscriptores de la Anticopo vamos dejando tu like muchas gracias compartiendo videos y suscribiendo en el canal de ella porque este canal así es que trabaja con esos likes que ustedes dejan bendiciones que Dios me los bendiga muchas gracias muchas gracias muchas gracias alguien conmita esta es esta cantadita voy a esta cantadita ella va a poder una cantadita ella va a poner un bailado ah ya está moviendo de su grupo aquí pero igual bendiciones a todos los suscriptores de la Anticopo muchísimas gracias que sigan apoyándola ahí para que ella sigan considerando más su canal y gracias por haberse que se le mandan ahí también a ella para que ella nos pueda compartir porque ella es un fuente conveniente de la Anticopo de la Anticopo de la Anticopo de la Anticopo muchas gracias muchas gracias bendiciones nos vemos mañana vamos a dejar de estos like que son gratis muchas gracias muchas gracias 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 nos vamos a dar aquí en el centro hola no está no has hecho nada por qué no he hecho porque es mi primer en vivo en la Plaza Diverta en serio yo lo he hecho porque estoy agradecida primeramente con dios y segundo con todos ustedes porque hemos llegado a los 25k, hoy amaneci con los 25k, bueno hoy me di cuenta que tenía ya 25 mil seguidores y yo eso solo se lo debo primeramente a dios y a todos ustedes así es y eso es gracias a la cadena de este año de ustedes, a su aplicamiento, la recompensa y sobre todo nos alegramos hoy estamos siempre pendientes de su canal porque nos gusta mucho su contenido y pues te agradecemos por hacer parte de su canal, la verdad que para nosotros es un honor ay gracias y por quien no había venido, no lo había visto en este día, estaba ocupadita si, ya usted sabe y de eso que de eso quiero, vamos a hablar Tito, por la cámara vamos a platicar si claro, porque estamos pendientes con lo que le dije, pero Tito ya sabe el que si yo se, si es que a veces el tiempo es bien dificil, pero siempre hacemos tiempo para los amigos y para divertirnos porque si no nos puede dar la memoria, así es que hay que hacer lo que mas nos guste no a todos nos gusta lo mismo, yo entiendo que a otros tal vez no les guste el ambiente de la plaza de letras para nosotros, entonces por eso venimos y la verdad que aquí hacemos unas buenas amistades con la soya por ejemplo, como la de mi mamá, que siempre está aquí con el finis, con el finis, con el finis, con el finis ahí Aníbal, siempre activo Todavía tienes energía, te vas a ir a hacer otro día. Acá pega, pero el baile. ¿Qué baile? Así que nos alegra. Esa ha sido mi pasión. Toda mi vida. Y se le nota. Gracias a Dios que no he tenido visión de nada. No me hagan los drogas, ni el colismo, de nada. Pero el baile sí, toda la vida nos ha gustado. Y eso es bueno, eso es bueno. Gracias. Estar sanamente. Claro, eso es lo que yo digo. Acá nos respetamos todos, bailamos todos en la economía. Y evitando ya caer en un rato un poquito fuera del contexto. Y a hacer el orden público. Entonces tratamos de siempre mantenernos a la altura de... Aquí comienzan el minuto, digamos. Aquí va comenzando. Cuando vayan como 10 minutos, aquí no va a tener. Así a todos los que están aquí, los que nos están viendo también. Porque ellos son muy importantes. Sin ellos, tampoco fuera posible todo lo que suceda acá en la Plaza de la Verde. Así es correcto. Bueno, pues esas son a mí las palabras de Vanessa. Y muchísimas gracias. Y espero verla mañana si Dios lo permite. Y si no, pues no, avisa. Claro, mañana primero Dios. Por acá vamos a estar. Y siempre, siempre feliz. Gracias. Eso, aquí se debe hacer siempre. De todas las maneras. Así es. Alegra su felicidad, feliz y felicidad. Muchas gracias. Bendiciones. Pasa Navidad. Nos vemos mañana. Que no lo veo. No puedo, no. Está bueno, compadre. No puedo. 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 ¿Hacen antiguo también? Tal vez no se me acaba el internet Vamos a ir a ver Creo que es el que está activo Que todavía están ahí Viendo si tocan o no tocan Porque acá también se han venido a ver aquí a la placa Se hubiera sabido Que se iba a lograr este antiguo Lo que era esto en el placo Cuando estaban todos los combos allí Pero esto es un buen inicio Todo se lo debo Gracias a Dios y a todos ustedes Hoy si pueden saludar Es mi primera en vivo Saludos de Ismenia y Tito Suscríbanse al video y al de la Minicoco Yo allí lo sé bien Lo mismo de ellas Bendiciones, denle enlace Vean el contenido de esta chica Buen contenido También el de ustedes Suscríbanse a las de quien venía aquí Ahí estamos Y compartan No lo sigan 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 Yo me la llevo Solo que de la casa para allá del pasaje No lo sigan Ahí me toca ir corriendo Pero ahí estamos Bendiciones para la niña Minicoco Y ahí estamos siempre apoyando las bendiciones Un bendito y un abrazo para todos los conectados Gracias 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 Aquí está la promoción Ahí está Ahí está Aquí está 100% S.B. Con todos los poderes Gracias Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bendiciones 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 Saludos Todos están sorprendidos porque lo estoy haciendo Pero yo lo estoy haciendo de agradecimiento porque hoy me di cuenta que ya llegué a los 25 Entonces yo le agradezco a mi que voy a ser mi primera en vivo. Muchas gracias, muchas gracias. Me alegro mucho y mucho éxito más, te deseo. Me alegro mucho cuando escucho cosas positivas de nuestros compañeros. Apoyemos a la gente, de corazón, de en vivo. Muchas gracias. Es muy bonito, es muy bonito, ¿saben por qué? Cuando no se supere en vivo, no saben ni, o sea, no se ponen nerviosos. Y hay poca comprender, porque yo ahorita estoy toda nerviosa, emotiva, nostálgica y se me vienen tantos recuerdos a la mente de cómo inicié acá. Este es el esfuerzo, Coquito, de todo, de mucho éxito que va a tener mi vida. Primero Dios. Yo te lo digo, apoyemos a quien necesita mi gente. No seamos así, por favor, yo siempre se los encargo. Así como un día nosotros estuvimos en esa posición, ellas, sabemos de qué se tratan en el primer en vivo. Así es, o sea, apoyemos la gente, de verdad. Yo ya la veo, me dieron mi bonita amistad a los espíritus, pero mientras se me mando, yo ya le doy mucho. Ya verdad, ya tendrán momentos más bonitos, Coquito. Siempre le digo, ya seamos fuertes, porque en eso de esta vez, vamos a ver, pues, acuérdense, porque está mala, porque nada la detenga, mi niña, o sea, que tiene mucho, como amiga, se lo digo, en el corazón, no veas que este lado, y este lado, siempre, 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 se lo digo por el pedido. Qué linda, muchas gracias, y gracias por este consejo. Sí, porque yo he llorado en mi canal, he pedido, me cabe, y tantas cosas, y se ama lo que hace. Así es, y ahí vamos, Chandra la gana para adelante. Muchas gracias, bendiciones, nos vamos a ver. Chandra la panadera, por la felicitar también. Ay, muchísimas gracias, bendiciones, miren, ella es una linda, ella se pone ahí, de incógnita, para que no la vean. Chandra la panadera. Ajá, ahí está, ¿cómo dijo? Chandra la panadera. Eso, ahí está, para que la conozcan bien. Bien, bendiciones, buenos días. Aquí tenemos al surco. Bueno, ya está, ahora, 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 en el 5K, y espero que siga conectando, ¿no? En el blog, ¿no? Entonces, estoy bien contento, en la foto en Alveja, porque soy muy amigo de esta mano. Muchas gracias. Y la, la pese mucho, como lo ha gustado. Y aquí nos hemos convertido en el barrio, en los 3 años, porque nos sentimos ya parte de esta, gracias, amiga. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Eso, mira. Vamos a ver si nos podemos hacer por ahí. Pero ahorita. Vamos a ver si nos podemos hacer por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Un saludo muy especial para los auditores del canal Todo es Música, que Dios me lo bendiga. Un beso y buen abrazo hasta la distancia. Gracias. Y lo acabas de hacer, quizás. Eso no, ahí va, ya va. ¿Y ahora? ¡Ah! Que trae una botella. A compartir el video y a dejar un video ahí. En el canal de la Mini Coco. ¡Vamos!